Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Emanuel Giriotti está cerca del Club León. El delantero argentino Emanuel Giriotti, quien actualmente se encuentra en los Diablos Rojos de Toluca, tiene altas posibilidades de llegar al León y de salir del equipo choricero en este mercado de verano previo a la apertura 2020. Esto luego de que no ha gustado el rendimiento que ha tenido dentro de la cancha. Desde hace varias semanas se apunta a que el equipo de Toluca estaba buscando un nuevo destino para el llamado Puma, por lo que hubiera encontrado una nueva posibilidad con la fiera. Esto de acuerdo al reportero Juan Carlos Cartagena, quien se encarga de seguir la fuente de los Diablos. Carlos Adrián Morales era director de fuerzas básicas de los Diablos Rojos de Toluca, el Puma cerca de rugir. Esta última frase la expresó con el emoji de un león, dando a entender que podría llegar a los panzas verdes. Anteriormente, desde Fox Sports, aseguraban que ni la directiva y tampoco el cuerpo técnico tenía contemplado al jugador en el Toluca. Su salida podría ser incluso una petición expresa de José Manuel Chepo de la Torre. Giriotti llegó al Toluca en el torneo Clasura 2019, y luego de tres temporadas su rendimiento indica que solo ha logrado 10 anotaciones, en lo que va de su estancia con los Diablos. Ha sido repartido en nueve goles dentro de la Liga MX y uno más en el torneo de Copa MX, muy por debajo de lo que se esperaba del futbolista, que independiente de Avellaneda era un atacante letal dentro del área. Con un ingenioso video, los todos del Pachuca anunciaron la incorporación del mediocampista colombiano Felipe Pardo. Luego de semanas de negociaciones, Pachuca oficializó la llegada del mediocampista colombiano Felipe Pardo, quien llega a cubrir la baja de Rubén Zambuesa de cara al torneo Apertura 2020. Los todos anunciaron la incorporación de Pardo, con una ingeniosa publicación en redes sociales. El video comienza con la frase, se buscan gamers, para después darle paso a Romaro Ibarra y Kevin Álvarez, quienes tienen una pequeña conversación, y luego le salen el control al colombiano, a quien invitan a unirse al equipo. Junto con su pequeña María Celeste, Felipe Pardo aceptó la invitación y oficialmente se unió a los tuzos. Puede señalar que durante el torneo de la Liga MX, Pardo, Ibarra y Álvarez fueron tres de los mejores gamers, y tanto hidalguenses como mexiquenses arribaron a la fase final de la justa final. El jugador de 29 años arribó al fútbol mexicano en enero del 2019, desde entonces ha disputado 43 partidos en todas las competencias, y se ha hecho presente en el marcador en seis ocasiones. Tras la cancelación del clausura 2020, la directiva de Toluca abrió las puertas, para que Pardo buscara nuevos horizontes, y aunque se mencionaron diversos equipos, al final fueron los tuzos quienes ganaron el fichaje.